Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy os vamos a enseñar como organizamos nuestros viajes, desde que decidimos donde ir hasta que vamos. Lo primero de todo es dar gracias a los 30 suscriptores que tenemos, que gracias a ellos les cogemos fuerzas para seguir con nuestros videos. Recordaros de darnos like y suscribiros a nuestro canal. Tomaremos como ejemplo nuestro viaje a Malasia y Tailandia. Nuestro principal destino era Kuala Lumpur y aquí vamos a ver el gran premio de las motos. Empezamos buscando un poco de información sobre sobre Kuala Lumpur, un poquito de la cultura y todo que podemos encontrar. Bueno, temperatura, la moneda, la electricidad, como son los enchufes, teléfonos de interés y ya empezamos con el primer hotel que pedimos, lo cogimos desde aquí con Booking. Lo apunté aquí en el World para, si pillamos un taxi o cualquier lugareño, pedirle por la dirección y que nos guiaran hasta el hotel. Luego lo siguiente que buscamos fueron los transportes. Ya que íbamos a estar 5 días en Kuala Lumpur, pues cómo nos íbamos a mover, ya que tenemos que ver muchas cosas en poco tiempo. Entonces, bueno, estaba el tren ligero con las diferentes líneas. En cada parada pone qué atracción podemos ver o qué cosa turística en teoría o importante hay para ver. Aquí tenemos una de las cosas más interesantes que encontramos en Kuala Lumpur, que realmente pocas ciudades tiene. Es un bus turístico y aparte tiene equipación wifi. Este bus te lleva por todo el centro. Depende de lo que queráis ver, ves aquí las Petronas en la línea verde, la Torre Menara en la Lila, los centros turísticos y esto, pues si lo organizáis podéis ver todo con las líneas gratuitas. Y si vais en plan mochilero o locos, como en teoría vamos nosotros, bueno, es genial. Los transportes interurbanos. Aquí están las principales líneas de metro, las que te llevan al aeropuerto, las que te llevan a los diferentes sitios de Kuala Lumpur. Y aquí ya empezamos por las zonas de Kuala Lumpur. Está la Booking Beacons, Vintax, KLCC, que es donde están las Petronas, Chinatown, KLC Central, que son donde están las tiendas y todo esto, y el Parking Beacons y Milibaray. Y bueno, Petal in Haya. Estas son las zonas y bueno, aquí está más o menos explicado que hay en cada cosa, en cada zona, o que queríamos ver en este caso con Dulocis y con Laona. Bueno, lo más importante, las Petronas. Aquí un poquito de información de las Petronas y todo, del Tour y esto. Las Torres Menara, también lo mismo información. Bueno, aquí esto al final no lo fuimos a ver, que es dentro de la Torre Menara y al final no, por lo que fuera, no lo vimos. Chinatown. Bueno, en Chinatown está bien para conseguir limitaciones y de esto, pero son muy canchinos. Te agobia mucho para que compres. Entonces, hasta cierto punto que te rebajan ellos mismos el precio hasta que al final, por lástima o aburrimiento, le digas que sí. Pero bueno, nosotros ahí conseguimos un dron y un bolso para duros. Bueno, las Batucovas. Aquí la gente, bueno, hay de todo. Hay gente que no le gusta, hay gente que le encanta. A mí personalmente lo que es subir las 272 escalones. Para ver lo que hay dentro, la verdad que no. Porque, bueno, estaban obras, estaban haciendo otro templo y el templo que había al final de todo era muy pequeñito. Lo que es la zona, sí, porque hay dos o tres cuevas. Está la Dark Cuevas esta, que son, bueno, es una gruta oscura y tal. No entramos porque nos iban a meter la turistada, que era caro. Habían otras cuevas que eran gratuitas. La residencia del Sultán, que es saber... Esto es todo, mira, un parque temático. Esto es toda información, ¿eh? De lo que hay, ¿eh? Luego podéis ver más o podéis ver menos, como hicimos nosotros. Luego nosotros nos limitamos a ver lo más turístico y a pasear. Como íbamos con la niña, no queríamos agobiarla tampoco en plan, corre, corre. Íbamos más a nuestra bola, íbamos andando. En vez de coger transporte público, de diferentes zonas se puede ir andando a todos los sitios, ¿eh? Allí os dicen que no, pero sí, sí. Casi siempre se puede ir andando de un sitio a otro. El mercado este, del Show Kit, es un mercado muy... no es turístico. Vamos a subir para que lo veáis bien. No es turístico, es un mercado donde van los lugareños a comprar. Es muy curioso porque lo tienen todo ahí expuesto, como podéis ver. Aquí hay una zona de carne, otra de pescado, otra de verdura y otra de flores. Y los olores es espantoso. Cuando se juntan todos los olores es brutal, es asqueroso. De ahí salimos corriendo casi con dulos porque era muy fuerte. Pero bueno, es curioso de ver, ¿eh? Cómo compran y todo de allí. Bueno, nuestro segundo destino, que este fue más de relax y vacaciones, fueron las Islas Fifi. De aquí no busquen mucha información, solo cómo movernos con las barcas para que no nos estimaran. Y las playas, porque hicimos un tour de mediodía por las playas más importantes. Al mirador no pudimos subir porque con la niña creíamos que era un palo. La gente que sube dice que es precioso, pero bueno, no sé. Al final subimos. Allí es donde hice, bueno, hice sumarismo muy bien, ¿eh? El trato genial, la zona preciosa, pudimos ver tortugas con posibilidad de ver tiburones. Lo que pasa es que al final, pues no tuve suerte. El Van Gogh, bueno, también lo mismo. Lo mismo, mire transporte para movernos. Está el monorraíl y el río. Lo mejor para moverse por Van Gogh, casi 100% es el río. Pues las carreteras, las calles de Van Gogh son una locura. O por río, por monorraíl. El río vale 15 céntimos el viaje y... Bueno, puedes ir al principio al fin por 15 céntimos. O sea, es barato. Luego ahí es igual, también en el río se intenta antimar porque están las típicas barcas turísticas que te cuesta 20 euros el viaje. O sea, de 15 céntimos a 20 euros creo que es importante saberlo. Los taxis. Los taxis... Pues, no sé. Están bien. Realmente me parecieron más caros los Tuk Tuk, que es turístico, que los taxis. Bueno, nos movimos cuando no pillábamos transporte público, nos movíamos con el Grab, que es como un Uber y va muy bien, va genial. Van Gogh, pues estuvimos poco tiempo, lo tuvimos que ver muy rápido. Bueno, pues mira, aquí tenéis el presupuesto final. Fueron 2.654 euros, más o menos, lo que nos gastamos. Lo divido normalmente los viajes en puntos importantes. En el viaje de Malasia, ya que pillábamos ferry, aviones, transporte público y tal, pues mira, puse lo más importante, que fue lo primero que contratamos por los aviones. Transportes, más o menos lo que pensaba que podíamos gastar y lo que no, que al final esto es el transporte real. Los ferries, que también los contratamos antes de salir. Los hoteles, que al ir con la ONA no fuimos de mochileo, lo llevaba todo bastante cerrado para no tener problemas, ya que la niña es pequeñica y no quería estar rompiéndome los cascos una vez allí buscando hoteles. Bueno, como fuimos al Gran Premio, esto es lo que nos costaron las entradas para los 3, 35 euros en comillas y extras. Los extras, pues en las Islas Fifi fueron el submarinismo, en Qualcomm Puff fueron compras, en Van Gogh fueron compras y en Phuket también fueron compras y no sé qué más. Porque, bueno, nos organizamos así, espero que os haya gustado el vídeo, dejadnos likes, comentad si veis algo que podemos mejorar o si os podemos ayudar en algo. Y bueno, suscribiros al canal sobre todo para no perderos nada de nuestros viajes. Muchas gracias, buenas noches y hasta nuestro próximo vídeo.